Pariente, Piali Tonali, Tlankito Guanamoyolotzi, oiga, ¿no sabe qué cosa es eso del T-MEC? ¿Y ahora qué se traen con eso de la disputa energética entre Estados Unidos y México? Pues vamos viendo, ¿no? Muchos gringos y empresarios se les mira muy inquietos, se les mira muy inquietos Muchos gringos y empresarios, vividores del erario, ahora sí exigen respeto Del negocio millonario que tenían con Peña Nieto Pero se les acabó su pendejo pariente El extranjero pedante, ahora tiene el rostro a gusto Ahora tiene el rostro a gusto El extranjero pedante, las cosas no son como antes Ahora sí tendrán lo justo Porque en este restaurante los huevos no son al gusto No hay que perderlos de vista Desde tiempos de cedillo, desde tiempos de cedillo No hay que perderlos de vista Nos decían los pristas No se vende ni un tornillo Y esa bola de arribistas Vendieron hasta el fundillo Ya no voy pariente, no vayan a chingar por si con Yo hablaba de otro país, oiga Los rojiverdes y azules A todo le ponen peros A todo le ponen peros Los rojiverdes y azules Esa bola de gandules Le están chillando al dinero Y ponían sus curules al servicio al extranjero Vámonos, vámonos pariente que aquí espantan Hasta Moxtla Vámonos pariente que aquí espantan